En las nubes de la tarde hay un íntimo temblor Cuando al ir apagándose el sol se acercan las almas de dos Quiero sonreír al cielo que me ofrece el regalo de tu voz Ya que en ti me ha llegado por fin aquello que mi fe soñó La Navidad ya nos aguarda para estrenar la luz de nuestro amor Porque el fulgor de los que se aman llega hasta el cielo y alegra a Dios Y en el brillo de sus noches las estrellas de cristal Vestirán un ropaje de amor para alumbrar mejor Y en el brillo de su amor Y en el brillo de sus noches las estrellas de cristal Vestirán un ropaje de amor para alumbrar mejor Mis sueños de Navidad Vestirán un ropaje de amor